Nesli Anjeldan Nesli Anjeldan Me gusta curarme cuando me queda sola. Me gusta curar mi pelo, mi piel. El masaje me relaja muchísimo. Me encanta quedar con mis amigos, charlar con ellos. Pero, por supuesto en estos días es muy difícil por la pandemia. Me gusta hacer deporte, y me gusta para comer más. Cocino. Probo las recetas diferentes de los países diferentes. Eso me hace descansar. Al parecer pasar un día con Nesli Anjeldan es algo bueno. Un día de cocina, deporte, masaje. Tras le preguntaron si querríamos conocerla en tres palabras, ¿cuáles serían estas tres palabras? Nesli Anjeldan respondió así, Es muy difícil que una persona conte a sí mismo. Porque desea decir algo bueno pero en este caso se encuentra en una situación narcista. Yo intento tener una persona con el buen corazón. Intento ver la vida de su lado positivo. Soy tierna. Tengo capacidad de empatizar pero soy un poco malhumorada. En las entrevistas y en la pantalla Nesli Anjeldan no se parece una persona malhumorada pero eso es su confesión. Luego le preguntaron si tendría oportunidad de enseñar algo a los niños del futuro. ¿Qué querría enseñar? La actriz respondió, Aprecia tu salud. Porque nunca podríamos saber qué va a pasar. Después le preguntaron, ¿Cree que hay una vida en otros planetas? Nesli Anjeldan comentó, Por supuesto. A veces vemos cosas que confirman sus visitas al mundo, los creo. Claro que existe en un universo que hay millardos de planetas y estrellas. ¿Podría existir la vida solo en el mundo? ¿Y cómo defiende la belleza Nesli Anjeldan? Responde diciendo que podría ser un poco cliché pero si uno tiene un buen corazón, siempre sería bello. Si tuviera oportunidad de viajar en el tiempo Nesli Anjeldan querría regresar al tiempo de recién nacido de tu hijo que hoy tiene 13 años, está al principio de adolescencia. Le preguntaron, si no le gusta algo, ¿Cambiaría de idea? La actriz respondió, Claro que cambiaría. O me alejo de ese lugar o digo mi opinión directamente, yo solo soy una persona muy directa. La actriz sangrió que su afición preferida es comer. Le gusta cocinar, comer y también hacer comer a la gente. Y declara además que tiene un talento especial de que recupera a la gente. Dice así, Yo tengo un talento especial de recuperación. Yo lo probé y lo vi. Investigo las cosas sobre esto y los probo. En el mundo espiritual tengo un talento de recuperación, y creo que si me avanzo en esto podría ser algo más. Y así termina la entrevista. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.